Y dije yo, ah, ¿quién es esa chica? Y bueno, mira, tengo aquí a mi cuñado. Mi cuñado, ¿qué es? Mi mamá es peruana y mi papá es coreano. Mientras mis amigos en Corea están avanzando, están estudiando más, yo estoy... No te hablaba en coreano. No, 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 no me hablaba en coreano. Solo cuando se enfadaba. Cuando se enfadaba hablaba... ¡Ay, me mataba! ¡Ay, me mataba! ¡Ay, me mataba! ¡Aññón! Hola mis chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos nuevamente a un nuevo video aquí con tu coreana favorita. Como pueden ver, no estoy sola, estoy con un invitado súper, mega, hiper especial. ¡Oh, qué bien! Le puse hasta hiper. Normalmente le pongo solo super. ¡Qué honor! ¡Muchísimas gracias! Mucho gusto, yo soy Changmin, soy mitad coreano, mitad español. Ahora estoy entre España y Corea, trabajo entre estos dos sitios. Más o menos estoy como mitad del año allá en España, mitad del año aquí en Corea. Y bueno, es un placer conoceros. Hoy es la primera vez que nos estamos viendo en persona. Sí. Yo casi no tengo amigos así como de dos culturas. Como ustedes ya saben, mi mamá es peruana y mi papá es coreano. Pero casi no tengo algún conocido así que tenga dos culturas. De hecho, para mí fue bastante similar. Yo hasta los 22 años prácticamente viviendo en España y no conocía a nadie. Y la verdad que nunca me he sentido comprendido del todo porque, como sabes, la cultura coreana es muy distinta al resto de culturas. Y cuando te crías con uno de los dos padres, sobre todo tu padre es coreano, ¿verdad? El mío también. Es más... Más... Más particular. Y bueno, la verdad es que a partir de los 22 años empecé a trabajar como modelo. He estado como 11 años más o menos trabajando de modelo. Y he conocido a muchos otros modelos que eran mitad coreanos. Uno de mis mejores amigos es mitad coreano, mitad italiano. Tengo otro amigo que también es mitad francés, mitad coreano. Creo que en el mundo de modelaje sí hay como así más half, ¿no? Hay mucha mezcla, así. ¿Naciste y creciste en España? O sea, cuéntanos un poquito así. Sí, yo nací y me crié en España. Mi padre fue en los 80. Él fue por el taekwondo. Él era competidor del equipo nacional de taekwondo y decidió ir a España a abrir su gimnasio. Y ahí conoció a mi mamá. Como naturalmente ahí se conocieron. Sí, sí, sí. Se conocieron súper natural. Era amiga de uno de sus alumnos y le presentaron y ¡pum! Así aparecí yo. En mi caso también fue que mi papá viajó a Perú y ahí se conocieron en un bus. ¿En un bus? ¿Pero tu padre decidió mudarse o estaba de vacaciones allí? No, ni siquiera él estaba en Perú porque él tenía que ir a Brasil por su trabajo. Y por algún motivo había como algún tipo de enfermedades que da en la selva. No recuerdo el nombre, pero le dijeron que tenía que quedarse un tiempo en Perú para que le pongan la vacuna. Ah, vale. En eso él tuvo como un día libre que quería como pasear y conocer la ciudad. Y ni siquiera hablaba español. Dijo, voy a salir casi con su librito de español. Y se subió a un bus para ir al centro de Lima, que es como la plaza. Y en el mismo bus estaba mi mamá. Ahí fue donde conversaron. Él le preguntó cómo llegar a tal lugar. Y mi mamá le acompañó. Yo creo que ahí estoy. Bueno, en ese tiempo era algo totalmente nuevo casarte con alguien que no fuera coreano. A día de hoy la gente está más mezclada. Hay más mezclas en esta generación de ahora. Pero por ese entonces no era tampoco muy común. ¿Cómo fue en tu caso cuando tú eras pequeño? ¿Habían muchos orientales o así? No, porque yo soy de una ciudad no muy grande, unos 200.000 habitantes más o menos. Llamada Elche, ahí en el sureste de España. Y en esa época, cuando yo iba al colegio, yo era el único niño que tenía rasgos extranjeros. No, ya no asiáticos, sino rasgos extranjeros. Para mí en ese entonces era algo bastante chocante. Muy similar, porque en mi caso también casi no habían así de familia internacional. Los niños te consideraban a ti como 100% asiática. Ahorita también mi aspecto, no sé, muchas veces veo los comentarios que sí me dicen que parezco como tengo rasgos latinos. No sé, creo que cada persona me ve diferente. Pero en Corea muchos no lo distinguen. O sea, si no les digo, no lo saben. A mí me pasaba algo muy particular y es que cuando yo estaba en España, para ellos yo era 100% asiático. Y cuando yo estoy en Corea, para los coreanos soy como 100% europeo, occidental. Ha sido un poco como no tener mí. Claro. No tener mí. Vale, yo te voy a decir una cosa. En España, los padres españoles son muy distintos a los padres coreanos. En el sentido de que yo a mi alrededor, yo tenía amigos españoles. Los padres españoles no son tan estrictos como los padres coreanos. Son más liberales. Son, sí, son más abiertos, son más permisivos. Entonces, claro, yo no entendía eso, porque mi padre me exigía, no, tienes que estudiar más. Tienes que hacer este, estudiar, ir a la academia, luego ir al colegio, porque has sacado un 8 y no un 10. Tus amigos no eran así. No, claro, entonces para mí eso era, o los castigos, o mi padre siempre era más de, era bastante estricto. Especialmente porque él venía de esa época como competidor de taekwondo. Siempre ellos apuntaban a, había que ser el mejor, el mejor en todo, pero en España no existe, en España es un poco más. Eso fue algo que me pasó al revés. Como yo crecí aquí, la primera día secundaria lo pasé aquí, crecí con esa cultura como exigente. Cuando yo me mudé a Perú, ahí era ya muy libre. En buen aspecto, tal vez es como que los chicos tienen más tiempo para descansar, para desarrollar otras habilidades. Mientras mis amigos en Corea están avanzando, están estudiando más. Ah, te sentías como congelada, ¿no? Sí. Como ni para adelante ni para atrás. Me sentía un poquito así, pero luego ya con el tiempo me acostumbré. Comencé a disfrutar un poquito más la vida de ahí. La buena vida. La buena vida, pero también yo siento que eso me ayudó. Me he ido, por ejemplo, a empezar así, a hacer contenidos, a otro rubro. Yo creo que todo tiene su flow y contract. Sí, para mí también fue así. Yo había algunas cosas que no entendía. En mi caso también tuve algunos episodios de racismo, ¿no? Entonces tú cuando eres niño, todo eso no lo entiendes a la primera. Necesitas un tiempo para aprender algunas cosas de la vida, para asimilarlo, sobre todo de forma interna. Saber que de tus padres tienen idiomas distintos, vienen de lugares distintos, tienen culturas totalmente distintas. Y eso cuando eres pequeño no lo entiendes, pero conforme va pasando el tiempo, aprendes de ambas culturas. Te enriquece mucho, yo pienso. ¿Qué cultura sientes que era más fuerte en tu caso? O era como una mezcla. Yo creo que era bastante difícil. Bastante mitad, mitad. ¿Hablaban español, coreano? Español. Mi padre aprendió español y él no me enseñó coreano. Ah, ¿no te hablaba en coreano? No, no, no. No me hablaba en coreano. Solo cuando se enfadaba. Cuando se enfadaba hablaba, ay, 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 se queda. En mi caso era un poco extraño porque con mi mamá hablaba mayormente español, aunque mi español no era muy bueno. Y con mi papá y hermana hablaba solo coreano. Hasta ahora ya se me hizo costumbre y se nos hace muy raro hablar en español entre nosotros. Ah, claro, claro. ¿En tu casa comí más comida peruana, comida coreana? Era más comida coreana, pero de todas maneras sí ha habido como unos toques latinos ahí. ¿Toques latinos como cuáles? Sí, por ejemplo, mi mamá siempre tenía como ahí sus salsas latinas para preparar comida latina. Entonces yo ya conocía el sabor de allá. Hablando de cultura, por ejemplo, la Navidad en Corea es totalmente diferente. No sé cómo será en España. También es un poco distinto. Es más como familiar. Sí. En Latinoamérica también creo que es así, súper familiar. Pero en Corea es más como San Valentín. Pero como yo crecí con esa cultura, para mí Navidad siempre ha sido día de familia. ¿Te gusta más estar aquí o allí? Ah, la verdad me gustan ambos. Siempre recibo esta pregunta y es muy difícil de elegir. Yo creo que cada país tiene como su pro y contra. Lo mismo. Pienso que cuando estoy en España he hecho de menos Corea. Y cuando estoy en Corea he hecho de menos España. Aunque sea por poco tiempo. Porque Corea sí que es cómodo, es dinámico, es rápido. Y allá, bueno, allá no tanto. Pero hay cosas que se extrañan. Por ejemplo, como dijiste, que aquí es todo rápido. Por ejemplo, cuando tienes un encuentro, un yaksuk, aquí normalmente la gente va 10 minutos antes, 5 minutos antes. Y tienes que estar puntual. Y ahí van 10 minutos tarde. Al principio. Sí, vamos a quedar a las 5, o es a las 5 menos 10, o a las 5 y 10. Nunca a las 5. Ahora también extraño un poco eso, porque aquí es todo muy apresurado. No solo eso, luego es la comida. Es más barato. Es distinto, porque en Corea, por ejemplo, comer fuera es barato. Hay mucha variedad de comida y a mí me encanta la gastronomía coreana. Pero luego allí, en España, por ejemplo, es distinto. La fruta es más accesible, la carne es más barata. Pero luego comer fuera tampoco es tan barato. Por ejemplo, a mí también en Corea muchas veces como afuera o me pido comida porque a veces eso sale más barato. Pero no puedo disfrutar de las mismas frutas como lo hacía allá. Ahí tiene que haber una variedad impresionante. A mí me gustaría mucho visitar Perú. Ah, ¿nunca has visitado ningún país de Latinoamérica? No, todavía no. Estoy esperando a que me invites. A la próxima que yo vaya ahí para que coincidamos, ¿no? Entonces, ¿tú creziste más con la comida española? No, para mi padre el comer comida coreana era muy importante. Entonces, de la semana, por lo menos dos o tres días siempre comíamos comida coreana. Ah, ¿entonces tu papá? Hacíamos kimchang también en casa. Ah, ¿también? Siempre había algo de comida coreana en casa. Cuéntanos una pequeña historia de cómo conociste a tu esposa coreana. Ah, sí, a mi mujer la conocí. En una cafetería en Corea yo iba... En una cafetería, sí. Ah, sí, bueno, de hecho, en esta cafetería iba para estudiar coreano con un amigo, que era mi profesor en ese momento. Y yo estuve yendo a esa cafetería por un año, pero vi a una chica un día y resulta que mi mujer era la hermana pequeña de la dueña de la cafetería. Y dije yo, ¿quién es esa chica? Y al final le contacté, hice yo una exploración a través de Instagram, de la cafetería, vi a la gente que subía y la encontré. Tu investigación. En ese momento yo no hablaba casi nada de coreano. Lo que hice fue decirle a mi amigo, que era mi profesor de coreano, que yo escribirle un mensaje en coreano, pero que no sea tampoco muy perfecto en coreano porque tiene que parecer que soy yo. Pero entonces al principio se comunicaban... Ah, sí, en lenguas de signo. Por eso dirán que para el amor no importa el idioma. No importa el idioma. Siempre y cuando haya atracción física al principio. Que la gente diga, no, es importante lo de dentro. Lo es. Pero digamos así que lo primero que hubo fue atracción física y yo hice un montón de esfuerzo en conocerla porque, claro, era difícil expresar mi personalidad, lo que yo pensaba, cuando el idioma era totalmente distinto. Pero al fin empezamos poco a poco conociéndonos. Ella hizo mucho esfuerzo también en enseñarme, en hablar despacio, en que pudiéramos entenderlo mutuamente. Y aprendí coreano y así la conocí a ella. Chicos, para aprender un idioma es muy importante el amor. El corazón sí es súper importante, pero para llegar a conocer, para querer conocer a esa persona creo que primero tiene que haber atracción física. Sí, no es lo más importante, pero en mi caso, bueno, y en muchos otros casos. Como mis papás se han conocido en un bus, yo siempre he decido de voy a andar como así en mucho transporte público. He estado en metro, en bus, en tren, en todo, nada. Ya sé el tip, voy a ir a muchas cafeterías creo ahora. Voy a estar ahí. Bueno, mira, tengo aquí a mi cuñado. Mi cuñado. Con su cuñado. Está muy alto. Bueno chicos, así terminamos con esta pequeña entrevista improvisada. Muy improvisada. Y no tan pequeña, porque al final hemos empezado a hablar de una cosa, de la comida, de la crianza, de eso, de lo otro. Fue un gusto así platicar contigo sobre este tema. Me ha gustado mucho conversar contigo porque yo también tenía mucha curiosidad por estas otras mezclas, estas personas que comparten la cultura coreana con otra cultura del mundo. Me parece muy interesante entenderlo porque es difícil entenderlo incluso para mí. ¿Cómo te pueden encontrar? Ah, sí, bueno, me puedes encontrar en mis redes sociales. Aquí vas a ponerlo, ¿verdad? Estoy ahora de hecho también empezando un canal de YouTube que muy pronto podréis ver. Estoy trabajando un montón en hacer un montón de contenido. El concepto es gourmet. Como te he dicho, la comida es vida y la vida es comida. Y posiblemente un día te pueden invitar también a probar toda esta comida deliciosa. Espero la invitación. Muchísimas gracias por vernos hasta el final de este video. Cuídense mucho, saben que los quiero un montón. Y conmigo nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos con mejores contenidos. ¿Cómo? Una, dos, tres. ¡Adiós!